¡Hola curiosas y curiosos! ¿Conocéis el último proyecto de Elon Musk? ¿Qué es Neuralink? ¿Conseguirá conectar los cerebros humanos a las máquinas? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y con el vídeo de hoy vais a alucinar. Ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno… ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear… INTRO Está claro, que Elon Musk, no deja indiferente a nadie. El multimillonario, que hizo su primera fortuna como fundador, de la revolucionaria empresa de pagos online, PayPal… Y que desde entonces, ha anunciado su intención de revolucionar los automóviles eléctricos, los trenes, los viajes espaciales, los vuelos intercontinentales y la conducción humana, ha anunciado un nuevo proyecto disruptivo. A Elon, no solo le basta que SpaceX, su compañía aeroespacial, haya comenzado a trabajar en la infraestructura, para mejorar la transmisión de acceso a internet, con sus satélites en órbita alrededor del planeta. O su gran objetivo, que el ser humano, pueda llegar a Marte. No, no, Elon Musk no para. Y es que hace unos días, Elon Musk anunció otra de sus ambiciones, su próximo objetivo, el cerebro humano. Trabajar, para construir una interfaz máquina-cerebro, que pretende conectar cerebros humanos, con computadoras. Estoy hablando de Neuralink. Así, hace unos días, miles de personas, tanto los fanáticos, como los que odian a Elon Musk, acudieron a ver una transmisión online, por internet, de la primera presentación pública de Neuralink. Una compañía, que el jefe de Tesla, creó hace dos años, y lo hizo, con el objetivo de conectar los cerebros de las personas, a las computadoras. El evento, que duró nada menos que tres horas, fue en parte, espectáculo de mercadotecnia, y en otra parte, una explicación técnica sobre el proyecto. En la presentación, Musk y los miembros de su equipo, describieron el proyecto de diseño de la interfaz cerebro-máquina, en el que están apostando. Una interfaz, que empleará decenas de cables finos, para recopilar señales en el cerebro, y que quieren probar pronto, con personas con parálisis cerebral, para que éstas, puedan por ejemplo, escribir con sus mentes. Su objetivo final, es conectar esos cables, a un transmisor de pensamiento, que se colocará detrás de la oreja, como un audífono. Pero… ¿Qué piensan los expertos del tema? ¿Es tan nueva y avanzada, realmente, la tecnología de Neuralink? Pues… la opinión generalizada, es que Neuralink, tiene un sistema de interfaz cerebral, que es moderno y novedoso, pero que aún, deja algunos problemas difíciles, sin resolver. Por ejemplo, Adam Marvellstone, un teórico de la neurociencia, en el Dead Man de Google, lo resumió, comparando a Neuralink, con un escuadrón de montañismo, bien equipado, que todavía tiene que enfrentarse a la montaña. Pues bien, vamos a analizar todos los puntos de Neuralink, para ver bien, de qué trata esta tecnología. En primer lugar, la idea general de Neuralink, ¿es realmente novedosa? Pues… realmente, no es nada nuevo. Y es que, los científicos, han estado probando implantes cerebrales, en pacientes con parálisis, durante los últimos 15 años. Unos implantes, que les permiten mover cursores de ordenadores, o brazos de robot. Pero claro, de momento, solo en entornos de investigación. Pero, donde sí, no va Neuralink, es en su enfoque de diseño y usabilidad. Y es que, lo que Neuralink está tratando de hacer, es diseñar una interfaz segura y miniaturizada, que sea realmente práctica de tener, dentro de la cabeza. Según Andrew Swartz, investigador de interfaz cerebral, en la Universidad de Pittsburgh, el enfoque de Neuralink, es conceptualmente genial, ya que necesitamos sacar el control cerebral del laboratorio, y convertirlo en un verdadero producto. Y pensar, que Swartz, ha trabajado en el laboratorio, con dos personas, con parálisis cerebral, y les permitió controlar, un brazo robótico diestro, con sus mentes. Así que este tío, sabe de lo que habla. Pero, la configuración experimental de Swartz, es muy complicada, ya que incluye, un grueso cable, que se conecta a las cabezas de los pacientes, y que los sujetos, no pueden llevárselo a casa. Él dice, que Neuralink, parece estar trabajando, en las preguntas de ingeniería correctas, para hacer, un implante cerebral, más útil. Aunque eso sí, Swartz también agregó, que no sabe, cuánto de lo que cuenta Neuralink, es real. Pero bueno, ahora hablemos, del procesador de Neuralink. Y es que, Elon Musk y su equipo, nos mostró, un microchip dedicado, cuyo trabajo, es convertir, el ruido eléctrico de las neuronas, en señales digitales nítidas. El chip, solo hace una cosa, para así, usar, la menor cantidad de energía, posible. Lo cual, es necesario, si se va a colocar, debajo del cráneo. Según afirma, Andrew Hyles, profesor asistente, de ciencias biológicas, en la Universidad del Sur, de California. De esta manera, ya no será necesario, cambiar las pilas, cada dos horas. Y que Neuralink, ha tomado, un montón de cosas, de vanguardia, y las ha puesto juntas. Algo que, de alguna manera, los equipos académicos, han tenido, muchísimas dificultades de hacer. Sobre todo, claro está, por temas económicos. Pero, todavía, ha faltado, en la demostración de Neuralink, un transmisor inalámbrico, que por cierto, otras compañías ya han enseñado. Pero bueno, ahora comentemos, un poco, sobre los electrodos. Y es que, Neuralink, habló, de los alambres, de polímero, delgados y flexibles, que quiere meter, en el cerebro, de las personas. Y que se hará, a través de agujeros, en sus cráneos. Estos electrodos flexibles, son similares, a las tecnologías, que se están desarrollando, en otros lugares. Incluido, lo que hace Chongchi, en la Universidad de Texas, en Austin. Además, Neuralink afirmó, que registró, aproximadamente, mil neuronas de una rata. Pero ojo, no te dejes impresionar por este gran número, ya que este, no es un récord. Pero, puede que ni siquiera sea necesario, registrar tantas neuronas, para capturar las señales cerebrales necesarias, para las aplicaciones que está considerando Neuralink. Pensad, que registrar, sólo 30 neuronas, en la corteza motora del cerebro, de un voluntario, mientras se imagina, moviendo su brazo, es más que suficiente, para permitirle controlar, un cursor de ordenador, en una pantalla. Algo brutal. Pero otra pregunta intrigante es, ¿cuánto tiempo durará un implante? Pues si bien, los electrodos delgados y flexibles, pueden durar más tiempo, y causar menos daño, la confiabilidad, es aún un problema grave, dentro del cerebro, y los electrodos, causan un daño tisular, llamado gliosis. Por ejemplo, en un hilo de Twitter, de Jacob Robinson, profesor de la Universidad de Rice, el propio Mas, dijo, que el problema, aún no estaba solucionado. Y es que, Robinson, observó, que es difícil acelerar, las pruebas en animales, sobre cuánto tiempo, se desempeñan, los diferentes materiales de electrodos, porque en medicina, el tiempo no pasa tan rápido, incluso para Elon Musk. Otra cosa que afirmó Neuralin, es que dicen, que han desarrollado, un robot de neurocirugía, que inserta automáticamente, los finos hilos de los electrodos, en el cerebro, en ubicaciones precisas, evitando los vasos sanguíneos, a una velocidad de 6 por minuto. Respecto a esto, al día siguiente de la presentación, la DARPA, la Agencia de Financiamiento de Defensa de los Estados Unidos, afirmó en Twitter, que habían financiado, el desarrollo inicial, del robot de costura, ese robot, que Neuralin presentó, como idea propia. DARPA, afirmó, que estaban entusiasmados, de ver el progreso, que están haciendo Neuralin, con la nueva tecnología de interfaz neuronal, afirmando, que el robot, que actúa como máquina de coser, para colocar electrodos, fue desarrollado por la UCSF, la Universidad de San Francisco, líder en la investigación, de la salud, y lo hizo, con fondos de la DARPA. Y ahora, hablemos de neurociencia, y es que, esto, fue quizás, lo más flojo, en la presentación de Neuralink, porque, pese a todos sus artilugios, Musk y sus colegas, apenas se detuvieron a hablar, sobre qué información, quieren medir, y sobre qué creen que significa. Quizás, la compañía, esté reteniendo, los datos reales, recopilados en los cerebros de los animales, para una presentación futura. Veremos. Respecto a la imagen promocional del evento, la imagen de una modelo femenina, que llevaba a un dispositivo elegante, del tamaño de un audífono, detrás de su oreja, aquí, también ha habido debate. Y es que, ese, no era el dispositivo real, que se está usando actualmente, sino una representación, de cómo debería ser, en un futuro. Porque, actualmente, la interfaz utilizada en ratas, todavía tiene que estar enchufada con un cable. Pero bueno, Max Hodak, el presidente, de Neuralink, dijo, que la compañía, quiere probar, la interfaz, con cinco personas, con parálisis cerebral, para ayudarles, a mover un cursor, o escribir, en un ordenador, con sus pensamientos. Aunque, en cierto modo, es lo más fácil, que podían elegir. Pensad, que ya se han llevado a cabo, varios experimentos similares, desde la década del 2000, en los cuales, las personas han movido robots, u operado, con computadoras. Pero claro, también, hay espacio, para mejorar eso. Especialmente, si Neuralink, puede transmitir datos, de sensaciones, al cerebro. Ya que, es difícil, usar un robot, que no puedas sentir. Aunque, el objetivo principal de Elon Musk, es conseguir, un producto de consumo. Y aquí está, la diferenciación principal. Y es que, a largo plazo, Musk y compañía, apuntan, a una interfaz cerebral, para las masas. Y no solo, para los enfermos graves. Musk, quiere conseguir, que eso, sea el tipo de cosas, que recomendarías, a familiares y amigos. Pero claro, esta, sigue siendo, la parte más nueva, más loca, y más controvertida, de todo el proyecto Neuralink. Ya que, es muy difícil imaginar, que haya personas, que se sometan, a una cirugía cerebral, si no la necesitan realmente. Incluso, si el procedimiento, es tan simple, como lo sugiere Neuralink. Pero bueno, seguramente, que los implantes cerebrales personales, son una buena idea, o una broma espantosa, parece ser, una cuestión de opiniones, y también de tiempo. Ya que, yo que sé, puede que, no pase mucho tiempo, antes de que tus hijos adolescentes, te supliquen, tener uno instalado. ¿Quién sabe? Pero vale, ok, ok, todo muy chulo. Pero, ¿cómo está el timing en todo esto? Pues bien, Neuralink, dice, que quiere implantar, su sistema, en voluntarios, con parálisis cerebrales, para finales de 2020. Musk afirmó, que quería probar, un dispositivo, de telepatía, para personas sanas, dentro de una década. Y eso, es mucho decir. Aparte, ojo, porque, en los últimos días, se ha sabido, que Microsoft, ha acordado invertir, mil millones de dólares, para asociarse, con OpenAI, la empresa cofundada, por Hilo Musk, para desarrollar, Inteligencia General Artificial. Una tecnología, que podría tener, capacidad intelectual, a nivel humano. Las compañías, dijeron, que construirán, una plataforma, de hardware y software, de escala, sin precedentes. Y lo harán, dentro del proveedor de servicios, en la nube, de Microsoft, la llamada Azure. Que entrenará, y ejecutará, modelos de inteligencia artificial, cada vez más avanzados. Pero bueno, a día de hoy, no sabemos, si Elon Musk, cumplirá, con algunas, de las dos líneas, más de tiempo que os he dicho. Pero, después de todas estas noticias, está claro, que lo intentará. Y es que, los fans de Elon, ya sabemos, cómo actúa. Los timings, no son siempre, muy fiables, eso está claro. Pero, también es clarísimo, que todo lo que le pasa por la cabeza, suele llegar, tarde o temprano, a buen puerto. El propio Max Hodak, presidente de Neuralink, ha afirmado, que cuando tienes a Elon más al lado, todo es posible. Según Hodak, Elon, es siempre muy, pero que muy optimista. Lo que le hace, atravesar, restricciones imaginarias, para hacer, lo imposible, real. Algo muy parecido, a lo que le sucedía a Steve Jobs. Además, hay que tener mucho, pero que mucho cuidado, de decirle a Max, que algo es imposible. Por ejemplo, la impresidente de SpaceX, Wayne Shotwell, comentó, en una charla TED de 2018, que ha aprendido, que la palabra, imposible, tampoco forma parte, del vocabulario de Elon Musk. Shotwell, afirmó, que primero de todo, cuando Elon dice algo, tienes que hacer una pausa, y no soltar de inmediato, la frase, bueno, esto es imposible, o no hay forma, de que lo hagamos. Así que eso, te lo guardas, lo piensas, y encuentras formas para hacerlo. De hecho, en sus 17 años, como líder de SpaceX, Shotwell, dijo, que aprendió, que su papel, tomar las grandes visiones de Musk, y hacerlas factibles. Shotwell dice, que siempre sentí, que mi trabajo, consistía, en tomar estas ideas, y convertirlas, en objetivos de la empresa. Hacerlas alcanzables, y hacer, que la empresa saliera, de esa pendiente empinada. Incluso Musk, en el discurso de graduación, que pronunció en Caltech, en 2012, dijo, que cuando era joven, realmente no sabía, que iba a hacer, cuando creciera. Pero la gente, me seguía preguntando. Eventualmente, pensé, que la idea, de inventar cosas, sería realmente genial. La razón, por la que pensé en ello, era porque, leí una cita, de Arthur C. Clarke. La cita decía, una tecnología, suficientemente avanzada, es indistinguible, a la magia. Y eso, es realmente cierto. Aquí, hay muchas cosas, que damos por sentado hoy, que ni siquiera se imaginaron, en tiempos pasados. Así que pensé, que si puedo hacer, alguna de esas cosas, si puedo hacer, avanzar la tecnología, eso, es como la magia. Y eso, sería brutal. Y como os digo, si bien Musk, es un gran pensador, también es famoso, por ser poco realista, acerca del tiempo, en lograr sus propósitos. Por ejemplo, ha cambiado repetidamente, los plazos de producción, para sus vehículos Tesla. Y ojo, que el propio Musk, está de acuerdo, con esta crítica. Y es que, más dijo a la CBS, en el programa 60 minutos, que la puntualidad, no era su fuerte. Y eso es real, a veces, no llega a tiempo. Pero, lo que no hay duda, es que, a día de hoy, al final, siempre cumple, con lo prometido. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Habíais oído hablar de Neuralink? Me lo podéis poner en los comentarios. ¿Qué te parece todo esto? Los leo todos. Ah, y a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno, os hablo de Elon Musk, de la historia de Elon Musk. Y en el otro, os hablo de que Elon Musk ha irritado a astrónomos de todo el mundo. Vamos, dos vídeos alucinantes. Y nada, también me podéis seguir en Easypromos TV e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.